¡Vámonos! ¡Vámonos! Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho Cuando le dicen harina, sabiéndose que es aprecho Y no se hacen sardos mudos cuando se presenten ellos Caramba y zamba es la cosa, el código del derecho Caramba y zamba es la cosa, el código del derecho Me gustan los estudiantes porque son la levadura El paquete saldrá del horno con toda su sabrosura Para la boca del pobre que cae con la madrugula De una casa para la casa, de una manera que no es la luna De una casa para la manera que no es la luna De una casa para la manera que no es la luna De una casa para la casa, de una manera que no es la luna Son las vestidas que asustan, de un igual de policía Y no le asusta las palmas ni